Bueno, una semana después volvió a nevar a quien viene y salió un rato a ver qué tal y esto está muy loco porque, ay me pega el sol, está muy loco porque nevo ahorita y ya todo se está derritiendo, hay sol, ya todo está encharcado pero ya se los voy a mostrar, pero está súper bonito a pesar de todo, miren, estoy en la plaza de Karplatz esto es en pleno corazón de Viena también, ay miren, ya les va a mostrar, miren cómo se ve esto, qué hermoso ay ya va, ya me iba a caer, voy a andar grabando, miren, hay escalones, ve y hay que tener cuidado también de no resbalarse porque si no, niños jugando en pleno nieve acabé de poner las fotos y me quité todo, vaya a mi Instagram porque vean las fotos que me acabo de tomar que demasiado frío, me los dedos están fijados no, 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 Dios mío, sale a mí, si me ocurre, si me enfermo ya saben por qué fue esto es lo que uno hace en otras cámaras que nadie ve de las fotos así, vamos a ver, 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 vamos a ver No es muy bueno andar jugando porque los perritos se hacen pu por ahí Y entonces después resulta que se te puede meter en los zapatos Y como está en la nieve no te das cuenta Eso me pasó ahorita cuando andé bajando de mi casa Y hay que tener cuidado porque hay escalones y por la nieve no lo es Pero sí, por eso aquí está la tradición o la cultura De que cuando llegas a una casa te tienes que quitar los zapatos Para entrar en medias o en sandalias que te ponen ahí en la puertita de las casas Porque se supone que si vienes a la calle es posible que tengas tus zapatos muy sucios Sí, eso es una cosa que hay aquí también Se lo voy a mostrar un día para que vean cómo es Todas las casas tienen la entrada de los zapatos Como pueden ver el señor que está allá Está quitando la nieve a su carro Porque eso es lo que les decía Que los dueños de los carros tienen que luego quitarle toda la nieve Para poder empezar a conducir No es muy fácil grabar Porque yo tengo el iPhone 11 Y no me traje la cámara Y el iPhone 11, para los que saben No es resistente al agua Así que este iPhone 11 puede dañar Miren, esta es la avenida de mi casa Para acá Allá atrás queda un local venezolano Que vende arepas y todo eso Y bueno, yo vivo aquí tal cual Está súper bonito Ay, por eso es Navidad Pero no es Navidad Todo esto aquí es la principal de un banco Que dan oficinas también Y detrás queda la estación principal Detrás de ese viento Se llama Juanjo Y bueno, vamos a venir Para acá Para el castillo de Belvedere Miren allá atrás está Para allá vamos Miren, he visto varias personas Haciendo ejercicio Lleva a un chico trotando Me parecía increíble Que la gente trota con nieve ¿Sabían que eso sucede? Pues aquí en Austria es así Vamos a ver qué es por aquí Este lugar está súper bonito también Porque es como un parque Una plaza Wow, no, no, no Miren esto No, qué hermoso En verano, imagínense La escena en verano Normalmente acá Todo esto Ponen mesitas Y la gente come aquí al aire libre Es un lugar muy bonito Para comer en verano Y pues miren Como es ahorita en invierno Se ve bastante oscuro Pero está hermoso Miren eso A ver Déjenme en sus comentarios Aquí en el video ¿Cómo ustedes se imaginan Que es estar en la nieve? Sé que muchos Ya lo han experimentado Pero otras personas no Yo por lo menos Siempre pensé Que la nieve Era más granizadita Y no Realmente Ya se las voy a mostrar Déjenme reposar por aquí Es un poquito No sé cómo explicarle No es granizado Como el helado Si no es como No sé cómo explicarle Un poquito más densa Vamos a ver Les voy a mostrar un poquito Vamos a agarrar de aquí Del suelo A ver Nieve Es como Como cuando agarras El hielo del refrigerador Y lo sacas Pues es así Miren Ahora no se quita Se queda pegada Dios mío Me va a dar frío en las manos Vamos a ver Queda así Pero no está mojado el guante Esto en verano También es súper hermoso Tengo un video de esto Por cierto Ya hace muchísimo tiempo Pueden verlo Para que vean la diferencia De cómo es invierno Y cómo es en verano Cuando aquí es invierno Y empieza a nevar Si tú tienes que salir de casa Lo primero que tienes que hacer Es ponerte los zapatos Ideales para invierno No puedes salir Con zapatos deportivos Y nada Porque si no Se te van a mojar Miren los que yo tengo En este momento Son unas botas Y estas te protegen Del frío del invierno De la nieve Del agua también Y dentro Tengo unas medidas térmicas También tengo puesto Un pantalón Y dentro Una media térmica Que es una panty completa Debajo tengo un suéter Cuello tortuga Encima la chaqueta Esto y esto Y los guantes Me quité esto Porque estoy grabando Pero eso es lo único Que te va a proteger En plena nevada Porque si no Vas a pasar muchísimo frío Eso les quería contar Para que tengan en cuenta Cuando les toque vivirlo Bueno mis amores Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Este recorrido por Viena Con nieve Ha sido un día muy lindo Y espero que a ustedes Les haya gustado Nos vemos en un próximo video Recuerden que pueden Escribirme en todas Las redes sociales Y unirse al nuevo grupo De Facebook Así que nos vemos En una próxima oportunidad Chaito 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 Chaito